Estoy muy contento de estar aquí, también soy amigo de Paloma, de hace muchos, muchos años. Sí, soy uno de esos viejos, viejos, antiguos estudiantes. Tengo el honor y estoy muy contento de ser uno de los discípulos de Lama Yeshe. Y esto es, pues viene de los tiempos antiguos en Nepal, hace los 60, 70. Y los últimos 25 años estoy viviendo en India, en Dharamsala, en la parte inferior de Dharamsala. Entonces, realmente India es como mi hogar. En realidad he vivido allí, pues, casi los últimos 40 años. He sido monje 15 años y en esa época solía vivir entre India y Francia. Una de las razones para vivir en India ha sido obligado por la economía. Pero cuando dejas de ser, te jubilas como monje, no, you don't, a ver, when you retire... Así que cuando dejas de ser monje, pues no tienes ni siquiera el billete de vuelta para tu lugar, para el sitio donde vives. Pero incluso, aunque tuviera, hubiera tenido medios, hubiera elegido India para vivir. Porque hay algo muy especial allí. Tengo que tener cuidado y controlarme en cuanto a las historias, pero bueno, ya vendrán algunas que otras historias. Entonces, bueno, el tema que nos reúne este fin de semana es Introducción al Tantra. Entonces, pues este curso de Introducción al Tantra ya en alguna otra ocasión lo he impartido. Hace ya bastante tiempo, creo que fue en India, no sé si en el 2002 me parece que ha dicho. Y era dentro del programa de Descubre el Budismo, que es uno de los módulos, es el de Introducción al Tantra. Y bueno, pues en aquella época no lo tenía tan organizado. Y he dado, pues he guiado muchos retiros de Tantra, como, pues, Chen Resi, Tara y otros. Ahora, recientemente, pues uno de, creo que ha sido de Tara en Oselín y uno de Chen Resi en Madrid. Y de forma natural, aunque bueno, era un retiro, pues de meditación, de Tara o de Chen Resi, en realidad, pues era una forma también de introducir al Tantra dentro de lo que es, pues, la práctica en sí ya del Tantra. Entonces, pues en este fin de semana tenemos como tres sesiones, ¿no?, larga, hoy por la mañana, por la tarde y el domingo. Entonces, vamos a enmarcar este curso de Introducción al Tantra con la práctica del Guru Yoga de Tara Chitamani. Y esto, pues, la verdad, me gusta hacerlo así porque la primera iniciación de Tantra que Lama Yese impartió era la de Tara Chitamani. Entonces, pues, va a estar bien integrado, conectado con lo que es la enseñanza en sí. Antes de seguir babbando, vamos a empezar. Vamos a empezar. La más importante es que tenemos una motivación que tenemos. Y la motivación es que lo que sea que lo que sea sea de testedes desde aquí, por qué nuestra meditaión, la lecta que estamos escuchando, la pregunta, la reflexión, etc., Y antes de continuar y entrar ya más en materia, pues tenemos que trabajar la motivación para este curso que iniciamos. Y la motivación principal, hemos de trabajar, aspirar a que realmente, pues lo que quiera que aquí escuchemos, reflexionemos, contemplemos, aprendamos, que pueda ser una causa para nuestro despertar. Porque solo de esa forma podremos realmente, podrá ser algo beneficioso tanto para nosotros como para los demás cuando nuestra mente esté, pues eso, libre de oscurecimientos. Este es un centro pues antiguo ya, muchos de vosotros pues asistís aquí a este centro, seguís los estudios, probablemente sabéis más que yo. Yo he escuchado muchas enseñanzas, he estudiado mucho, sobre todo en el pasado, vosotros quizás lo tenéis más fresco. But anyway, you're probably familiar, what I just gave is a basic motivation, and that's basically a refuge prayer, but maybe we can formally do the refuge prayer. Since that can count as one time, we can do it once in Tibetan and then you do it in Espanol, you know how to read that. Sangye, cho dan so ki chonam hla, chong chu bar du dag ni kiap su chi, dag gi jin so gi pe sonam ki, do la penchir sangye du par shou. Entonces, bueno, como pues arranque a la motivación, pues quizás podemos hacer desde la oración de tomar refugio, él la ha recitado ahora en tibetano, nosotros la podemos recitar en castellano, y los que queráis recitarlo, página, ahora estoy, ¿cuál? 34, página 34, we recite twice in Spanish? Yeah, you can go ahead and do it twice. Vale, entonces, página 34, niños, busco refugio hasta que esté iluminado en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones pueda llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Ok, so, um, the next thing, I haven't really worked out what prayers and things we will do for every session, but maybe briefly it would be good to, at least this session, this opening session, session, I'm going to do the Heart Sutra, but before that, well, just briefly the four measurable thoughts. Entonces, aunque no tengo muy definido las oraciones que voy a utilizar durante este retiro, pero quizás me gustaría empezar con los cuatro pensamientos inconmensurables y el Sutra del Corazón. Entonces, vamos a recitar los cuatro pensamientos inconmensurables, está en la página 34 y también con el Sutra del Corazón, pues él va a recitarlo en inglés, yo lo leeré en español y vosotros no hace falta, si no queréis que lo recitéis, simplemente meditar en lo que vayáis a escuchar. Que todos los seres tengan felicidad y sus causas. Y esta es justamente la definición del amor incondicional en la tradición budista. Y esta es la definición precisa de la compasión. Y cuanto más comprendamos el sufrimiento y sus causas, tendremos una comprensión más profunda en las enseñanzas fundamentales del Buda, las cuatro nobles verdades. Y como mayor fuerza, mayor poder en desarrollar esta compasión. Y que ningún ser se aleje de la felicidad que está libre del sufrimiento. Que todos los seres permanezcan en la equanimidad, libres de los extremos del apego hacia los amigos y del odio hacia los enemigos. Y ahora, entonces, se va a recitar el Sutra del Corazón. Sí, básicamente, él va a decir una estrofa y yo recito en inglés y yo la recito en castellano. Básicamente, pues eso, él irá leyendo unas partes y yo las recito en castellano. ¿Quieres que recite o medite? Si queréis, podéis recitarla cuando yo también la lea. Ya, you can recite when Paloma says it, that's fine. Antes que nada, quisiera saber cuántos de los que estáis aquí sois completamente nuevos al budismo, si podéis levantar la mano. Entonces, simplemente es para que sepáis que algunas de las cosas que escuchéis pueden ser un poquito raras. To say the least. Sonan raras. ¿Soy sobre? Entonces, especialmente este Sutra del Corazón entra dentro de lo que es el grupo de enseñanzas más importantes en el budismo, el Prajnaparamita, que se refiere a las enseñanzas sobre la vacuidad y la originación interdependiente y que realmente es como el criterio que marca lo que define lo que es el budismo de lo que no. De hecho, este Sutra del Corazón, bueno, y el Prajnaparamita, una de las versiones son como la de 100.000 estrofas. Luego, otra versión más condensada son 25.000 estrofas. Y luego, otra versión más condensada sería la de 8.000 estrofas. Y de ahí ya pasamos a la condensación en 9 estrofas del Sutra del Corazón. Entonces, está realmente condensado ahí, lo podemos decir muy rápidamente, de forma muy abreviada, lo que es la esencia del Prajnaparamita. Y lo que está describiendo es cómo todo lo que existe, incluyendo pues todas las enseñanzas, secretas del Buda, no tienen una existencia inherente, están precisamente vacías de tener esa existencia inherente, existen de forma relativa, surgen dependientemente. Todo surge de forma dependiente. Y así, en el Sutra, solo dice, no esto, no esto, no esto, no esto, no aquello. Y eso no quiere decir que sea una visión nihilista. De hecho, cuando se dice no esto, lo que se está refiriendo es a no esa existencia inherente respecto a eso que se está mencionando, sino que existe dependientemente. Incluyendo, pues, las sagradas, no secretas, antes he dicho secretas, si son sagradas enseñanzas de Buda, pues incluyendo las enseñanzas sagradas de Buda, de las cuatro nobles verdades, el sufrimiento, sus causas, etc., tampoco existen inherentemente, existen dependientemente. Porque algo fundamental en el Dharma es esta comprensión de que todo existe dependientemente, tiene una existencia dependiente, una existencia relativa, cualquier cosa que exista. Incluyendo el Buda y las enseñanzas de Buda. Porque las religiones tendrán a hacer, el Budismo es un poco diferente en este respecto, porque aquí el Budismo difiere de las otras religiones, en algunas religiones, you said hinduism, ¿no? Dicen, o todo es mente, todo es una ilusión, perdona, todo es una ilusión. Excepto Shiva. El Budismo dice, todo es como una ilusión, pero no Shiva. O otras religiones que dicen, todo es falso, excepto Dios. Pero en el Budismo te dice, todo existe relativamente. Y además te dicen que esa comprensión de la originación dependiente, esa comprensión de cómo todo existe relativamente, es lo único que nos puede liberar. De momento lo dejamos aquí. También tengo que avisar, quizás en su traducción, si hay alguna cosa que difiere respecto a lo que hay aquí, yo lo diré tanto como pueda, según lo que diga él. Pero ha elegido este recitar el Sutra del Corazón porque condensa todas estas enseñanzas sobre vacuidad y es muy relevante para el Tantra porque sin esta comprensión de la vacuidad el Tantra no tiene base, es un desastre. Mine has the title at the beginning. Anyway, I'll just read and you'll know what to do. The Holy Sutra of the Heart of the Perfection of Wisdom. Arya Bhagavati Pragnaparamila. Rija Sutram. Es el Sagrado Sutra de la Perfección de la Sabiduría. Y el nombre que ha dicho en sánscrito, que no lo tenemos aquí. Homage to the Holy Perfection of Wisdom. Homenaje a la Sagrada Perfección de la Sabiduría. Thus I have heard at one time, the Lord was staying at Rajgira on Vulture Peak Mountain together with a great host of monks and a great host of bodhisattvas. At that time the Lord was composed in the concentration on the course of dharmas called Profound Illumination. Así hoy una vez, el Bhagawan estaba en la montaña llamada Pico del Buitre en Rajagrija, acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el Bhagawan estaba sorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada la Perfección de lo Profundo. At that time also the noble Lord Avalokita, the Bodhisattva and Mahasattva, and the practice of the profound perfection of wisdom looked down. He beheld but five skandhas, and that in their own being they were empty. Al mismo tiempo, también el Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica de la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados, skandhas, también como vacíos de existencia inherente. Then through the inspiration of the Buddha, the elder Sheriputra said to the noble Lord Avalokita, the Bodhisattva and Mahasattva, how should any son of a good family train who wishes to engage in the practice of the profound perfection of wisdom. And the noble Lord Avalokita, the Bodhisattva and Mahasattva, spoke to the elder Sheriputra as follows. Sheriputra, any son or daughter of a good family who wishes to engage in the profound perfection of wisdom should look upon it thus, he or she beholds the five skandhas, and that in their own being are empty. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Sheriputra preguntó al Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, ¿cómo debería adiestrarse un hijo del buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo, y el Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, respondió al venerable Saravatiputra con estas palabras. Sheriputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. Form is emptiness. Emptiness is form. Form does not differ from emptiness, and emptiness does not differ from form. Likewise, feelings, recognitions, volitions and consciousnesses are empty. La forma es vacuidad. La vacuidad es forma. La vacuidad no es más que forma. La forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. So, Sheriputra, all dharmas are emptiness, lacking differentiating marks. They are not produced or stopped, not defiled and not immaculate, not deficient and not complete. Sheriputra, asimismo, todos los dharmas son vacíos, sin características diferenciadoras, no son producidos ni destruidos, no son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Therefore, Sheriputra, in emptiness there is no form, no feeling, no recognition, no volition, no consciousness, no eye, no ear, no nose, no tongue, no body, no mind, no visible form, no sound, no smell, no taste, no tangible, no mental object, no eye element, etc., up to no mind element, and no mental consciousness element. No ignorance and no extinction of ignorance, etc., up to no aging and death. Likewise, there is no suffering, origin of suffering, cessation of suffering, or path, no wisdom, knowledge, no attainment, and no non-attainment. For that, Sheriputra, in the vacuously there is no form, ni sensation, ni discriminación, ni factors of composition, ni consciousness. No eye, no eye, no ear, no nose, no tongue, no tongue, no mind, no eye, no form visible, no sound, no olor, no sabor, no object of tact, no phenomenon. No eye element of the eye, and so not to have element of the mind, ni element of the consciousness mental. No eye ignorance, ni extinción de la ignorance, etc., hasta no haber envejecimiento, ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no eye suffering, ni origin, ni cessation, ni camino. No eye sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Sheriputra, no, hasta aquí, hasta aquí. Therefore, Sheriputra, because there is no attainment, bodhisattvas abide relying on the perfection of wisdom without obscuration of thought, and so are unafraid. Transcending perverted views, they attain in the end. Nirvana. Así pues, Sheriputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría, la mente sin oscurecimiento ni miedo, y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta del nirvana. All Buddhas existing in the three times relying on the perfection of wisdom fully awakened to the highest perfect enlightenment. También todos los budhas de los tres tiempos de modo manifiesto y completo despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación basándose en la perfección de la sabiduría. Therefore, one should know that the mantra of the Prajnaparamita is the mantra of great knowledge, the highest mantra, the unequaled mantra, the mantra which allays all suffering, the truth since it has nothing wrong, the mantra of the Prajnaparamita is proclaimed. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser conocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. In this way, well done, well done, oh son of a good family, so it is, oh son of a good family, so it is, just as you have taught, should the profound pection of wisdom be practiced, and all the Tathagatas will rejoice. When the Lord had uttered this, the Elder Seriputra, the noble Lord Avalokita, the Bodhisattva and Mahasattva, and all the people present, including the Devas, human beings, Asuras and Gandharvas, were delighted and applauded the Lord's speech. This completes the Arya Bhagavati Pragnaparamita Riddhya. Sariputra, así deba diestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el Bodhisattva Mahasattva. En ese momento, el Bhagaván emergió de la concentración y alabó al Arya Balokitesvara el Bodhisattva Mahasattva con estas palabras. Bien dicho, bien dicho, hijo del linaje, así es. Así es, la profunda perfección de la sabiduría, debe ser practicada exactamente tal como has indicado e incluso los Tatágatas se alegrarán. Después de que el Bhagaván hubo dicho esto, el Venerable Saravatiputra, el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses, humanos, Asuras y Gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagaván. Así termina el Arya Bhagavita Pragnaparamita Riddhya Sutra. Este Sutra es muy importante, especialmente el significado del Sutra. Habitualmente se suele recitar al comienzo de las enseñanzas, por ejemplo, cuando su santidad va a dar las enseñanzas. Porque la recitación de este Sutra se dice como que elimina obstáculos para llevar a cabo esa actividad, esas enseñanzas. Y en realidad el significado es como que la recitación de este Sutra elimina los obstáculos, todos los obstáculos entre nuestra situación presente y el estado de iluminación. y por lo que vamos a hablar de esta introducción al Tantra it's becoming even extra crucial that there's some understanding of what the meaning is. y especialmente como vamos a trabajar este curso sobre la introducción al Tantra pues es todavía más crucial el que tengamos una cierta comprensión del significado de este Sutra, el significado de la vacuidad. ¿Es que hay un fan de la vacuidad en la vacuidad? ¿Es que hay un fan Oh, just down un poco, maybe. Porque the important well, actually with all that complexity of having a hundred thousand slokas et cetera you could even reverse it reduce it to one simple syllogism that everything that exists nothing exists independently because everything is independent and arising. De hecho toda esta vastedad de las enseñanzas del Prasnaparamita las cien mil estrofas se podrían reducir a un solo silogismo y es que nada existe inherentemente o independientemente nada existe inherentemente porque todo existe de forma dependiente. That's really simple, isn't it? It makes perfect sense. Parece muy sencillo, ¿no? Parece que tiene sentido. Nothing exists independent because it's all dependent. Es decir, nada existe de forma independiente porque todo existe de forma dependiente. Parece muy sencillo de comprender. But we are habituated from beginningless time to seeing everything as existing it appears to us everything appears to us as if exists independently from its own sight. Everything. Sin embargo, estamos, nuestra mente está habituada desde tiempos sin principio a percibir todo, todo se nos aparece como si tuviera una existencia por su propio lado. Y ese es un hábito del que tenemos que liberarnos, que tenemos que desarraigarlo de nuestra mente. So that's why they take this one sutra and they study it. They study, it's called Parchin, in the monastery they study it for seven years and they debate it for seven years. Y es por eso por lo que con este sutra, con estas enseñanzas pues en los monasterios estudian Parchin durante siete años. Parchin just means Parchin and Parmitas. Parchin en realidad lo que quiere decir es el Prasnaparamita, es decir, en los monasterios se estudia el significado del Prasnaparamita durante siete años. And then they study and debate what's called Madhyamaka, Madhyamaka Avatara, which is the debating of the subtlest view of the interpretation of this. Y luego pues estudian el Madhyamaka Avatara que sirve como la base para el debate de los puntos más sutiles sobre las diferentes visiones de la realidad. No, estoy sugiriendo que sea eso lo que tengáis que hacer ya mismo para lograr el despertar. Pero es así como se trabaja en el sistema monástico de la educación. Aunque no necesariamente ese es el sistema que sea más idóneo para cada uno de nosotros. Pero cuanto más podamos comprender el Prasnaparamita y aplicarlo gradualmente pues se vuelve más y más es más y más importante y más crucial para poder practicar y comprender el Tantra. y Lama Yeshe era uno de los maestros supremos que lo exponía de forma como muy directa muy simple creo. dice básicamente que comprendas que las cosas no existen tal y como se te muestran tal y como se aparecen o como las percibes. Porque todo lo que se te aparece lo percibimos como de forma dualista ¿no? El sujeto y el objeto como independiente. So for the purpose of this little three days course or three sessions course One of the things that I like to say is it's because we're at different levels and so we can communicate well it's very important questions you know that we question things and we have some dialogue about them as much as possible if they're way too off the topic or whatever we'll just say but don't be afraid to ask questions because it's very crucial because we don't know I don't know what level everybody is. Especialmente como bueno pues cada uno tenemos un diferente nivel de comprensión o de conocimiento sobre estas enseñanzas pues es importante que todos nos cuestionemos cosas y que no sintáis como cohibidos ¿no? de hacer preguntas porque es muy importante el que podamos comprender estas enseñanzas y cada uno tenemos por diferentes niveles de comprensión entonces anima a que si tenéis algunas preguntas que no sintáis cohibidos de realizarlas no tengáis miedo de preguntar también las podéis escribir y me las ponéis en la mesa y también que sepáis a menudo cuando crees que la pregunta es muy tonta pues a veces a menudo pueden ser las preguntas más profundas porque a veces es algo que parece muy simple en realidad porque en realidad aunque las cosas sean muy simples nuestra mente es muy complicada entonces a veces nos ayuda a ciertas preguntas a clarificar las cosas para eso Lama era realmente como muy hábil en poder simplificar mucho las enseñanzas porque te daba como con mucha claridad los puntos así más esenciales más básicos era muy a menudo y decía es muy sencillo es muy sencillo muy simple y así todas esas cosas que vemos como complejas Lama solía decir es muy simple entonces eso por favor sentiros libres de preguntar cuando lo necesitéis no quiere decir que vayan a poder responderlas pero bueno podemos establecer ese diálogo I was a monk for many years and we had two one and a half hour long philosophy classes per day two one and a half hours per day no two one and a half hour long classes two hours of one and a half hours each day cuando era monje teníamos dos clases de two and a half hours per day no two times one and a half hour dos clases de hora y media al día and you know the geshe would have the root text and then his finger on the root text and then the finger on the commentary and you'd be going 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 and you know it's very difficult to be present and remember all what was said y recuerdo pues eso que el geshe pues tenía el texto raíz el comentario iba del texto raíz al comentario la verdad es que era muy difícil absorber y recordar todas esas cosas pero sin embargo las preguntas siempre te acordabas cuando alguien hacía una pregunta de repente como que volvías a conectar te despertabas de escuchar ese comentario que casi ya estabas adormecido y esa es una de las razones del sistema del debate para realmente como asentar y recordar las enseñanzas cuestionarlas entonces es importante este aspecto de cuestionar con una mente abierta y bueno aunque no sé centrar mucho en esto pero hay una pregunta quizás como básica y es el por qué estamos aquí ahora reunidos y bueno podemos salir con diferentes respuestas y bueno pues he leído el anuncio quería conocer algo de tantra etcétera etcétera ninguna de esas respuestas satisfacen realmente la pregunta esencial que realmente como que la cosa más esencial que puede parecer incluso absurda o simple y es que realmente lo que queremos todos es una cierta bienestar una cierta satisfacción pasar del estado como de insatisfacción a un estado de bienestar o de satisfacción interior porque continuamente estamos como buscando cosas que nos satisfagan nuevas relaciones coches ordenadores viajes lo que sea clases de yoga clases de tantra pero no es algo así como que bueno finalmente habéis llegado aquí escucháis estas enseñanzas de tantra o lo que sea ya habéis encontrado ya la respuesta final a todo eso no va a ser así es una cosa constante lo que estamos constantemente examinando y no encontramos lo que buscamos no encontramos atingiendo la satisfacción que estamos buscando o sea que no es así fácil ir encontrando esa satisfacción que buscamos y esto y aunque lo hayáis escuchado así como muchas veces realmente pues lo que necesitamos comprender el significado de lo que es el Dharma hay que decir esto es algo como muy esencial en el Dharma que nos está diciendo que siempre estamos como buscando fuera de nosotros y una de las cosas es que todo está continuamente cambiando y otro de los aspectos fundamentales es que las cosas no existen no tienen esa existencia independiente u objetiva no existen tal y como se nos aparecen es decir todo lo que percibimos esas características de lo que percibimos son como proyecciones de nuestra mente no hay nada que exista con esas características por parte del objeto sino que existen en relación a como proyectamos o valoramos nosotros las cosas y otro aspecto el tercer aspecto es que las cosas son cambiantes son transitorias no existen como las percibimos y eso causa pues sufrimiento aunque el sufrimiento puede ser un término así que nos resulta un poco fuerte pero esa es la realidad y cuando vamos comprendiendo esto podemos comprender de que en realidad felicidad o sufrimiento viene de nuestra propia mente bueno como la esencia del budismo entonces realmente cuando comprendes estos aspectos que se han estado citando son como los puntos más como esenciales de lo que es el budismo es decir que todo viene de la mente que todo cambia momento a momento que está vacío de existir por su propio lado y que buscar la felicidad en las cosas externas que cambian momento a momento son causas de sufrimiento entonces y cuando eliminamos esas visiones erróneas entonces encontramos la paz estos serían como los cuatro sellos del budismo es lo que hace que sea algo dharma o no dharma y obviamente de todos estos el más importante es el de la vacuidad aunque comprender que las cosas son transitorias es como muy importante para debilitar esa actitud de aferrarnos a las cosas esto es como una comprensión pues así como bastante esencial o fundamental que nos permite pues que necesitamos tener esta cierta comprensión como base para poder conocer o introducirnos a lo que es el tantra perdonar que es lo que es difícil dice utilizando términos pues así que no son fáciles de traducir porque por ejemplo pues lo que tradicionalmente conocemos como los cuatro sellos del budismo pues uno de sus maestros le dice como budismo como en una cáscara o algo así en una semilla o algo así o en una nuez en una nuez básicamente es una expresión muy particular y a veces es complicado poder traducirlo en otros idiomas entonces ¿cuál es el significado del tantra? do you know? I mean does anybody want to try to answer? ¿alguno de vosotros queréis responder? ¿tenéis una idea de cuál es el significado del tantra? yeah just anyway quick path quick path yeah one could say sí se puede decir que tiene que ver con eso I mean that's going to be one of the things that it's going to describe de hecho es una de las cosas que puede describir el tantra también but literally the meaning of the word means like tibetan you tantra it means a continuum pero literalmente la palabra tantra quiere decir continuo continuidad and it's a continuum of what? it's a continuum of our mind that has been the aspect of our mind that's pure from the beginning let's start according to and you maybe have heard this before but some of the things that are so simple that we're going to go past is that if we're deluded yeah we have all kinds of problems entonces una de las cosas partimos de la base de que bueno de que tenemos problemas nuestra mente está oscurecida tenemos engaños and when you study when you study buddhism and basic buddhism you understand that these delusions arise because we think things are existing from their own sight and one of the things that we understand that we're going to do the buddhism is that we're going to do because our mind is dark because we think that things exist existen por sí mismas por su propio lado so understanding how to untie the knots we can be clear of ourselves of those delusions y según vamos profundizando en nuestra comprensión de cómo las cosas existen podemos ir debilitando liberándonos de esos engaños but you probably heard many times if the fundamental nature of our mind was these impurities we could never become awakened there would be no example of awakened being y probablemente también habéis escuchado muchas veces que los engaños no son innato a la mente que si los engaños fueran uno con la naturaleza fundamental de nuestra mente entonces sería imposible deshacernos de ellos este término que es continuo se traduce por como continuidad esta continuidad de la naturaleza pura de la mente lo que a veces decimos la naturaleza búdica de la mente o el potencial y entonces tenemos que contactar con esa naturaleza fundamental de nuestra mente y esto era algo que la Mayese que la Mayese nos recordaba continuamente en el día a día contactar con esa naturaleza primordial o fundamental de la mente entonces quería leeros de la Mayese de la introducción de la introducción de la introducción al Tantra y luego Según las enseñanzas budistas, no importa los confundidos o engañados que podamos estar en este momento, porque la naturaleza esencial y profunda de nuestro ser es clara y pura. Y del mismo modo que las nubes pueden oscurecer temporalmente la capacidad de iluminar del sol, pero no impedirla, igualmente las aflicciones transitorias del cuerpo y de la mente, nuestra confusión, ansiedad y el sufrimiento que producen, pueden oscurecer provisionalmente, pero no destruir, ni siquiera afectar, la naturaleza fundamentalmente clara de la conciencia. En lo profundo de nuestro corazón y en el de todos los seres, sin excepción, mora una fuente inagotable de amor y de sabiduría. Y el propósito final de toda práctica espiritual, se llame budista o no, es descubrir esa naturaleza esencialmente pura y conectar con ella. Cuando hemos desarrollado internamente nuestra pureza, compasión y amor, es cuando podemos ver el reflejo de esa pureza y amor en los demás. Pero si no hemos tomado contacto con esas cualidades que están dentro de nosotros mismos, veremos a los demás como despreciables y limitados. Todo lo que vemos cada día en la realidad externa no es, de hecho, más que una proyección de nuestra propia realidad interior. Y de hecho, esto es algo muy importante, el comprender de que ya tenemos todo lo que necesitamos, de que la fuente de la felicidad está en nuestro interior. No es tal cosa como producir la iluminación. No es que trabajemos durante cien mil vidas y entonces produzcamos la iluminación. De lo que se trata realmente es como de despejar, revelar, descubrir lo que ya está ahí. Y en estas sesiones vamos a hacer una práctica simple, sencilla, del yoga del gurú de Tara. Y podemos preguntarnos, ¿qué es Tara? ¿Es esa preciosa diosa que mora por ahí en el espacio y que rezamos a ella y que viene y nos salva? Sí, hay una cierta verdad en ello. Porque si preguntamos a cualquier tibetano te dirás, sí, claro, si yo rezo a Tara, ella viene y me salva. Pero además hay algo más profundo. Ya sea Tara, o Chen Rezig, o cualquier otra yida, amo, deidad, no es otra cosa más que esas cualidades puras de la propia mente. Y si lo queremos decir más específicamente y relacionado con las dos bodhichitas, Tara sería esas dos bodhichitas que necesitamos para nuestro propio despertar. Hablamos de la bodhichita última, que tiene que ver con esta comprensión de la vacuidad, la naturaleza de la realidad. Y la bodhichita relativa, que es esa aspiración de lograr el despertar, la iluminación, para beneficiar a los seres. Y ese sería el profundo significado. Y podríamos decir que esa es la esencia. Y Tara es la apariencia. Y la apariencia no denige la esencia y la apariencia no denige la apariencia. Entonces no hay contradicción. La apariencia no niega la esencia, ni la esencia la apariencia. Esto no quiere decir que Tara sea un arquetipo abstracto. Sino que ambos aspectos, la Tara y su significado profundo, la esencia, realmente se refuerzan mutuamente. Porque cuanto más practiquemos con la base de Tara, pues más se potencia esa comprensión de lo que es la esencia de Tara. Pero claro que en base a la comprensión de la vacuidad, o como en el Sutra del Corazón, sabemos que Tara ni nada existe inherentemente, independientemente. Todo depende de nuestra mente. Dependiendo de varias razones, factores. We know from studying emptiness, I'm sure with your Geshe or the different programs of, you know, what is dependent arising. Seguro que los que habéis estudiado con el Geshe ya conocéis lo que es el significado de la originación dependiente. Todo depende de qué. Depende, por un lado, de sus partes. Depende de causas y condiciones. Depende de una conciencia que lo perciba. If nobody knows something, you can't say it exists. Sorry. If nobody knows something, including enlightened beings, we can't say it has any relative existence. Sorry, sorry. It's something has to be known to be existent. And that can include being known by an enlightened being, not just us. Y algo tiene que existir, no sé si lo estoy cogiendo, eh, tengo que decirlo. No simplemente es que lo percibamos nosotros, creo que quiere decir que sea conocido por nosotros, sino que también otros lo conozcan. You said that it has to be known not only by ourselves. No, no. It has to be known by somebody, something. It doesn't mean just us knowing it. If a Buddha can know it, some mind or consciousness has to know something to be said something exists. Some being has to perceive it. Es decir, para que algo exista, algún ser lo tiene que percibir. Es correcto, ¿verdad? Es correcto, ¿verdad? So, parts, causes and conditions, some being knowing it, you know. Part, el que algo dependa de sus partes o causas y condiciones, pues eso es algo que se conoce, que podemos comprender. If nobody knows it, then it's an absurdity. Si nadie tuviera ese conocimiento, pues sería un absurdo decir eso, ¿no? You know, I mean, you know, there's probably when you studied, when you were in school, the Greeks had this thing. If a tree falls in the forest and nobody hears it, does it exist or not exist? Probablemente habremos estudiado o escuchado en la escuela, que creo que viene de los griegos, ¿no? Que si un árbol cae en el bosque y no lo escuchas, ese árbol existe o no existe, el que se haya caído. So, buddhists would just say, it doesn't exist, why worry about it? El sonido. Yeah. Budhists would just say, you know, it's, you might as well be a non-existent. It's an absurd thing, you know. Nobody, you know. En el buddhismo te diría que no existe. Si no hay un buddha o no hay un ser que lo haya escuchado, pues ese sonido, eso no existiría. You know, so to make it simple, something existing has to be known. Es decir, para resumirlo de forma más sencilla, para que algo exista tiene que ser algo conocido por alguien. Y, por supuesto, esos otros dos aspectos, que algo existe dependiendo de sus causas y de sus partes. Y el otro es más sutil y que se estudia en filosofía. Y es que las cosas existen dependiendo de que se nominen, del nombre. Probablemente ya habéis escuchado esto y estudiado con el Geshe. Para todos habéis escuchado el mera, existe meramente esto, meramente aquello. El mero yo que va de vida en vida. Y que nunca realmente lo acabamos de comprender, explicar con claridad. Ese es uno de los ocho puntos difíciles del prasanghika, de la visión prasanghika. Entonces, ¿tantra, retomando, significa esa continuidad de la mente, esa continuidad de la mente está oscurecida. Entonces, cuanto más entremos en contacto con esa claridad de la mente, con esa naturaleza de la mente, pues, se va eliminando esos oscurecimientos. Tal como se describe tan bellamente, ¿no?, en estos párrafos que hemos leído de Lama. Entonces, tenemos realmente esa naturaleza pura, pero a la vez tenemos esa sensación de que no somos puros. Las enseñanzas fundamentales del Buda, las primeras que impartió, son las que se llaman las cuatro nobles verdades. Que básicamente dice, el sufrimiento existe, no quiere decir que todos tengan, a lo mejor, esos niveles de sufrimiento. Incluso a veces, no necesariamente la palabra sufrimiento es una buena traducción para esa primera noble verdad. El término sánscrito que se ha traducido por sufrimiento es dukkha. Dukkha, also in Pali, dukkha in cause of dukkha. Dukkha y causa de dukkha. Cause of dukkha. Yeah, and so dukkha just by itself means, it's the opposite of sukha. En realidad, el término en Pali, insánscrito, creo que es dukkha, es lo opuesto a sukha. And sukha sometimes translated ahomah sukha as great bliss. Y sukha, ese término que a veces en las oraciones decimos ahomah sukha, se está refiriendo al gran gozo. But it literally just means totally at ease, at ease. Que básicamente lo que está aquí diciendo es algo como, también eso es otra expresión dificililla, algo como que todo está bien o que, o sea, felicidad. You have a word for ease? No. Yes, yes, we have a word but it doesn't. It's the opposite of dis-ease, you know? Sí, es como... Not at ease, not open, not relaxed. Sí, que como que todo... Es que no es fácil esa palabra poner. Bueno, pues como que las cosas están bien. No hay sensación de insatisfacción o de infelicidad o de sufrimiento o de qué sé yo, ¿no? Es decir, este término de dukkha es como que, pues bueno, tiene que ver con esa especie como de no estar bien completamente, ¿no? And this ease, I don't know if you can, is there a way to translate it in ease? Is, no. Like... Totally open, relaxed, like that. Sí, como que estás perfectamente bien, sin ningún tipo de incomodidad o algo así. Like in the Dzogchen text, they talk about the mind at ease. Really, at ease means like awaken, just open. Nothing to grasp, nothing to push away. Sí, el término que está utilizando es ease, ¿no? Que es como que, bueno, que ok, que todo está bien, no hay nada a lo que aferrarse, no te sientes... No hay ni nada más, ni más sombra de estar inquieto o mal o lo que sea. Y hay un precioso aspecto de Chen Resi, Avalokiteshvara. I'm sure you probably have seen it. Probablemente lo habéis visto. I mean, you know, there's the thousand arm version, which is reaching out to all thousands of beings. Está Avalokiteshvara de mil brazos, irradiando luz en todas las direcciones. And then there's the four arms, etc. También está la manifestación de Chen Resi, cuatro brazos, etc. This one you'd see a beautiful painting as Kuan Yin Bodhisattva. No, Boudhon Jafjiar. Y también tenemos el aspecto del Bodhisattva Kuan Yin, la Bodhisattva. It's also for the same aspect where Avalokiteshvara or Chen Resi, he's sitting like this and he's back on his arm, totally relaxed. He's called Chen Resi, completamente relajado, así. Ese es el aspecto del Bodhisattva Kuan Yin. He's called Chen Resi, mind at ease. That's the mode where he's just completely like, ah. Es como que completamente está, muy cómodo, muy bien. The Dalai Lama gave this series of teachings of the secret teachings of the great fifth Dalai Lama. And the central deity is this Chen Resi. How is it called that Chen Resi? Chen Resi, mind at ease. Chen Resi, mind. Mind at ease. Y es una, de hecho su santidad al Dalai Lama cuando ha dado las enseñanzas secretas del quinto Dalai Lama, uno de los aspectos es este aspecto de Chen Resi que ha mostrado que la traducción sería Chen Resi cuya mente mora en el bienestar o en la comodidad. Actually, probably some of our knees aren't at ease right now. Knees and bladders and... No, no, no. What I'm saying, and maybe we should take a break. Ah, yes, 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 yes. Entonces, por la hora y seguramente por algo más, ahora tomamos el descanso. Ah, no, las rodillas, están hablando de las rodillas. Y ahora nuestras rodillas necesitan descanso y a lo mejor las vejigas. No, 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 no. Quizás se ha pasado un poquito de la hora del descanso. Entonces, how long we have... ¿Cuánto rato tenemos el descanso, Steven? 15 minutes, you say? 15 a 20 minutos, ¿no? 15 to 20. Vale, 15 to 20. So if we make it 15, then it'll be 20 anyway. Yes, yes. So it's definitely 15 minutes. Entonces, 15 minutos para que sean 20. And the subtle laws of Spanish, mind, etc., we're always going to be a little bit petty. Vale, okay. Thank you.